Lo que está pasando con el dengue es realmente grave, algunos números para darle dimensión. Tenemos 11,3 veces más casos que en el mismo periodo del año anterior. Durante las 10 primeras semanas del 2024 se reportaron 102.898 casos de dengue. Piensen ustedes que para el mismo periodo del 2023 se habían registrado tan solo 8.343 casos. Es decir, de vuelta, lo que acabo de mencionar, 11,3 veces más que en el mismo periodo del año pasado. Lo cual lleva a que le tengamos que prestar atención y mucha a este tema porque es un tema de salud pública. Estamos en comunicación con el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con Nicolás Kreplak. Nicolás, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, gracias por atendernos. Primero, antes que nada, yo hice un pantallazo general de lo que pasa en el país. Me gustaría conocer lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con este tema. Bueno, parecido. La provincia de Buenos Aires tiene también más de 15 veces más la cantidad de casos de lo habitual, de lo que fue el año pasado. El año pasado fue la peor epidemia de dengue en el país. Fue tan importante esa epidemia de dengue que fue la primera vez que en el norte de nuestro país, durante el invierno, siguió habiendo algunos casos activos de dengue. Todos los años lo que sucedía era que Argentina dejaba de tener dengue y volvían a incorporarse de países un poco más tropicales, de Paraguay, Bolivia y Brasil, principalmente los flujos migratorios. Entonces, empezaban a verse casos en las regiones que no tienen endémicamente el dengue, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, a medida que venían viajando muchas personas que contagiadas sí contagian a los mosquitos que habitan en esta región. Lo que está pasando este año, por primera vez, es que como hay contagiados dentro del propio país, ese flujo migratorio, ese movimiento de personas es mucho mayor dentro del interior del país, y empezamos a ver casos en diciembre, cosa que habitualmente veíamos para finales de febrero o principio de marzo. Así que tenemos muchísimos casos, y sabemos que va a haber más casos hasta que la temperatura baje sostenidamente por debajo de 17 grados. Así que esperamos que esto sea entrado el mes de abril, así que estas semanas que vienen son las peores semanas de la epidemia de dengue, que es la más importante de la historia. O sea, estamos en la epidemia de dengue más importante de la historia, y las semanas que vienen por delante van a ser peores que las que ya venimos atravesando. Claro. En la incidencia de casos de la provincia de Buenos Aires, veníamos viendo un aumento muy, muy grande, y en las últimas semanas se ralentiza la velocidad de aumento, pero sigue aumentando. Es decir, siempre hay más casos que antes. ¿Cómo se puede prevenir? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan para prevenir el dengue? Esto es importantísimo, y es por eso que hablar en los medios de comunicación, que ustedes lo digan, o que haya campañas públicas de difusión, en la provincia tenemos varias, es importantísimo porque el dengue en casi el 85% de los casos es contagiado en las casas de cada uno. Siempre se contagia a través del vector. Uno no puede contagiarle dengue a otra persona. Tiene que haber un mosquito que pica a una persona, se enferma el mosquito, además es importante, puede poner huevos con el virus ya dentro de los mosquitos que nacen, y pican a otras personas. Y ese mosquito se cría en los domicilios, es un mosquito que se llama Aedes aegypti, es un mosquito con patas negras y blancas a rayitas, que crece en recipientes con agua, agua que uno cree que es un agua que está limpia, por ejemplo, beber de mascotas, un florero, en algunos lugares se junta un poco de agua porque a la noche por ahí baja la presión, entonces juntás durante el día para la noche tener suficiente agua para lavar los platos, por ejemplo. En esos lugares, en un mismo día, se te pueden venir los mosquitos, poner los huevos, y sobre todo en el costadito, donde está la sombra que le pega del sol, donde crecen las pelopinchos, en ese tipo de recipientes. Ahora que llovió mucho, además, puede haber recipientes que uno tenga abandonados en el patio, en la terraza, en un balcón, y ahí con el agua, puede ser un reservorio para que los mosquitos pongan huevos. Así que se previene básicamente descacharrando, sacando todo recipiente de agua que pueda haber en nuestras casas. O sea, prestarle mucha atención a eso. Cualquier lugar que vean en sus casas que tiene acumulación de agua, tírenlo, digamos, porque ahí es donde se aloja el mosquito, porque el mosquito necesita dejar los huevos en agua, ¿no? En agua. A diferencia de los otros mosquitos, como los que se ven, que se vieron esas grandes invasiones de mosquitos más marrones, que se la es Salvifaciatus, que pone los huevos en el pasto, en la tierra, y cuando llueve, eclosionan y salen. Este no. Este se muere en la tierra, solamente se pone el agua. Así que también hay dos cosas para decir. Primero es esa, no es en lugares de agua sucia, ni en el pasto, sino principalmente en el agua limpia. Y la segunda cosa tiene que ver con la fumigación, porque la fumigación no sirve para esto. Cuando se fumiga, se reduce más o menos un 40, 50% de la población de adultos, o sea, de mosquitos que ya están volando. Todos los que son huevos o larvas no se lo toca con la fumigación, así que no sirve de nada. Y a veces da una falsa sensación, porque por ahí pasan por el barrio fumigando, y uno cree que ya está. Entonces no tiene que cacharrar, para nada. Hay que hacer el trabajo de cacharrar, que es de ahí donde salen los mosquitos que nos contagian. Claro, está bien esa aclaración, y no tiene que haber confusión con el tema. Incluso Fernán Quirós también lo había mencionado, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, de que pareciera que a veces hay cierta tendencia a acciones de marketing, donde uno ve gente toda con escafandras como si fuera astronauta fumigando en las plazas, y la verdad es que no tiene mucha utilidad, más allá de que la gente crea que se está haciendo algo. Pero lo más importante es prestarle atención a esto. Lo que podemos hacer cada uno de nosotros, y más en este momento en nuestras casas, es prestar mucha atención y de limpiar cualquier tipo de recipiente para que los mosquitos no puedan alojar los huevos en ese recipiente que tiene algo de agua. El tema del repelente, Nicolás, ¿sirve utilizar repelente? ¿De qué manera? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo es ese tema? Sí, sirve el repelente. Hay varios tipos de repelente, pero el más habitual, el que hacemos en la provincia, los comerciales que tienen DT, depende de las proporciones, pero habitualmente hay que reforzarlo, dice, en cada recipiente, el porcentaje que tenga, depende de eso, pero más o menos entre dos y cuatro horas hay que ponérselo de vuelta. Sirve, ayuda, reduce la llegada de los mosquitos, a eso se le agrega, si uno puede, ropa de manga larga, especialmente clara, y tratar de, si estamos en un ambiente abierto, por ejemplo, los espirales también ayudan mucho, y bueno, por supuesto, mosquiteros. Si nosotros conocemos a alguien, o alguno de nosotros tiene dengue en este momento, es muy importante evitar ser picado de vuelta, porque si lo pica un mosquito, ese mosquito va a estar contagiado y puede picar a otros vecinos o familiares, así que especialmente las personas que tienen, están cursando la enfermedad, mucho, mucho cuidado para no propagarla con los demás. Estamos hablando con el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con Nicolás Ecreplac. Nicolás, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. ¿Cómo está, Nico? Bien, pregunta, dos preguntas muy cortas. La primera, los casos asintomáticos, porque recién aclarabas también la preocupación cuando las personas que ya tuvieron dengue y podrían volver a tenerlo. ¿Hay manera de detectar los casos asintomáticos? ¿Cómo se manejan esos casos? Bueno, primero una cosa importante de cómo se hace el diagnóstico ahora. Cuando uno se encuentra en un momento de tanta prevalencia de casos, es decir, en la provincia nosotros no tenemos brotes de dengue en todos lados, pero en más de 35 municipios sí. Cuando estamos en brote epidémico, no es necesario hacer diagnóstico utilizando test. Se hace solamente con la clínica. ¿Por qué? Porque a veces los test dan falsos negativos. Es decir, a veces el test no da el resultado adecuado. Y en cambio, cuando estamos en una situación que ya sabemos que hay dengue en ese barrio, en esas manzanas, en esas cuadras, la clínica es más eficiente. Así que muchas veces, hoy salió la etapa de un diario una nota un poco confusa, como si fuera una crítica hacia la provincia que no estaba utilizando los test para hacer diagnóstico, es porque es mejor no utilizarlos. El diagnóstico se hace con la clínica. Cuando sabemos que alguien tiene dengue, ya sea porque se le hizo el diagnóstico o porque no, o porque se hizo por la clínica, hay que tener una serie de medidas de cuidado, especialmente al reposo y mucha hidratación. Y hay tres fases en el dengue, perdón que me distraje un poco con esto, pero son tres fases. Una primera que es febril, que dura más o menos siete días, hay que hacer mucho reposo y quedarse en casa. Entre el séptimo y el décimo día, se pueden venir las complicaciones. Las complicaciones habitualmente son por dengue hemorrágico, por derrames en el cuerpo, derrames puede ser el líquido que va a algunas cavidades del cuerpo, incluso edemas, o puede ser que tengamos alteraciones del funcionamiento del cerebro, se llama deterioro del sensorio. Esos son los signos de gravedad, que por supuesto cualquier signo de gravedad hace que nosotros internemos a los pacientes, y a eso siempre se le hace el laboratorio, un laboratorio más específico, para asegurarnos del diagnóstico. Es cierto que entre el 50% y el 75% de los casos podrían ser asintomáticos. Es decir, quizás pasa con ningún síntoma o con un síntoma muy leve que uno no llega a registrarlo. Y puede ser que tenga, en un segundo caso de dengue, esto que llamamos dengue grave, porque habitualmente cuando uno tiene un dengue de un tipo, hay cuatro tipos de dengue. Si uno tiene el dengue 1 y después tiene el dengue 2, por ejemplo, podría tener el riesgo, o hay mayor riesgo de tener un dengue grave, un dengue hemorrágico. Así que los asintomáticos no se pueden diagnosticar, excepto que uno con el tiempo haga una búsqueda de anticuerpos. Eso pasa un tiempo después de tener la enfermedad en ese momento agudo. Así que en verdad no tiene mucho sentido ahora saberlo. Podríamos averiguarlo para el futuro, pero la verdad que en el momento de la epidemia que estamos ahora, lo que hay que hacer es prevenir. Y la segunda pregunta que tiene que ver con las condiciones climáticas, no las actuales, sino hacia adelante. ¿Tienen alguna proyección de cuándo con la baja temperatura por el fin del periodo estival podría empezar a aflojar? Habitualmente esto es pasada en la segunda quincena de abril. Tenemos que tener temperaturas por debajo de 17 grados sostenidas. Cuando tengamos arriba de 17, 18 grados, los huevitos se explosionan de vuelta y salen los mosquitos. Así que en general, para la segunda quincena, la cantidad de mosquitos ya es mucho menor y empiezan a reducirse fuertemente los casos de enguia. Las peores semanas siempre son las últimas de marzo y las primeras de abril. Así que estamos entrando a este momento. Nicolás, Esteban Rafael es hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa con la vacuna? Que no está en el calendario obligatorio y hoy ir a una farmacia a dártela. Creo que son como 70 mil pesos por dosis, por lo que estuve averiguando. Sí, aproximadamente eso. Es una vacuna muy nueva. Para finales del año pasado se aprobó. Está aprobada para personas mayores de 4 años en adelante, pero se ha demostrado la eficacia en las que tienen menos de 60 años. Está en estudio. Es una vacuna costosa, pero que además en ningún lugar del mundo, por lo menos por ahora, se está aplicando universalmente. Fue materia de discusión epidemiológica, debe seguir diciéndolo. Nosotros en la provincia estamos comenzando estudios para ver la eficacia en lo que se llama en la vida real. Es decir, más allá de los ensayos clínicos que hacen los laboratorios, cómo nos va en la población para la gente que se vacunó. Porque yo creo que habría que discutir fuertemente con epidemiología, con datos serios y con investigación propia, para ver si para el año próximo es necesario tenerla. Para este año, aquellas personas que tengan condiciones de riesgo, especialmente ya saben si tuvieron el dengue o con enfermedades predisponentes, que podrían ser, bueno, diabetes, hipertensión, podrían ser personas que se vacunen. Pero la verdad que hoy todavía no está dada la indicación a nivel epidemiológico para toda la población. Probablemente cuando se indique empiece por lugares de más alta circulación. Pensemos que si bien en la provincia de Buenos Aires hay mucho dengue, en la ciudad de Buenos Aires hay mucho dengue, hay muchísimo más dengue en el norte, que es donde está más asentado hace más tiempo, en el noreste y en el noroeste. Así que es probable que por ahí sea por donde haya que empezar, donde haya más densidad de casos. Nico, ¿pero la vacuna es segura? Es segura. Es bastante segura, casi se ha demostrado una seguridad muy importante. Lo que no está del todo claro es su eficacia. No me quiero poner demasiado técnico porque además está en proceso de investigación, pero los serotipos del 3 y del 4, que por suerte este año no están circulando en nuestro país, prácticamente el 4 no circula y el 3 casi nada, menos del 0,5%. En esos no está demostrada completamente su eficacia. Esto no quiere decir que no sea eficaz, sino que es muy probable que haya que seguir investigándolo. Nosotros nos acostumbramos durante la pandemia a que las investigaciones en vacunas iban a una velocidad totalmente extraordinaria. Esta vacuna se está investigando hace más de 10 años y un año de ponerla en la cancha y empezar a probar es un año importante, pero no se resuelve en semanas como pasaba con el dengue porque con el COVID está todo el mundo investigando sobre lo mismo. Acá es un problema de algunos países, es un problema menor. Pensemos que si bien tenemos más de 80 fallecidos en el país y que es un problema muy grande y sobre todo hay mucha carga de enfermedad en la población, no se compara con lo que era un solo día de la epidemia del COVID. Hola Nicolás Vera, te saluda. ¿En qué momento es mejor acudir a alguna guardia? ¿Hay que esperar algún síntoma especial? Sí, eso es muy importante. Si uno no tiene factores de riesgo, por ejemplo estar embarazada o haber tenido ya el dengue antes y sentirse realmente muy mal, los síntomas especialmente, además de una fiebre que no se reduce, que es lo habitual, es que tenga vómitos incoercibles, yo decía edemas o líquidos, es muy difícil vislumbrarlo, pero puede ser edemas en el cuerpo y sobre todo líquido en algunas cavidades del cuerpo, se lo vemos los médicos, sangrados, que puede ser sangrados en las mucosas o manchas de sangre en la piel, o deterioro del sensorio, habitualmente esto es irritabilidad, es decir, un cambio en el funcionamiento de las personas que está como muy irritable o somnoliento, que se está quedando dormido. Esos son los síntomas de alarma por los cuales hay que ir a la guardia y consultar. También es importante que los que tienen apenas un poquito de fiebre, y es una enfermedad que tiene mucho malestar esta, a la mayor parte de la gente que lo tiene se siente muy cansado, muy agobiado, dolor en las articulaciones, eso es el síntoma normal y leve del dengue. No es necesario que vayan a las guardias, por ahí los que puedan hacer teleconsultas, ir a un centro de salud, mejor y se van a la guardia con muchísima paciencia, que vayan, que vayan con algo para leer, que vayan con paciencia, con repelente, para no contagiarse mosquitos y no contagiar a otros, pero con mucha paciencia porque hay mucha demanda de síntomas leves, y lo que hay que hacer es hidratarse, reposo, quedarse en casa y tomar paracetamol para bajar la fiebre, no tomar ni buprofeno, ni aspirina, ninguna otra medicación de las habituales para bajar la temperatura, solamente el paracetamol porque pueden producir un efecto adverso del resto. Pero tener mucha paciencia porque la verdad que en general con asistencia médica o sin, en siete días es cuando se cura en la mayor parte de los casos. Clarísimo, entonces, es Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires sobre esta epidemia de dengue, la más importante de la historia de nuestro país. Nicolás, gracias por la entrevista. Por favor, a ustedes que tengan buenas tardes. Un abrazo.